¿De esto que se te acusa? ¿Eh? ¿Eh, hermano? ¿Eh? Explícame la situación de esto que eres llante que tú quieres. No, no, no. Defiérate, que ahí. Explícame tú la situación. ¿De qué te acusan, hermano? ¿Por qué estás preso? Dime. ¿Cuál es la acusación en tu contra? ¿Tú estás metido en este lío que dice la policía? Es bueno que tú hables ahora. ¿Tú crees que te estás confundiendo a ti? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué te dice la policía? ¿Por qué te apresan? Este es tu mujer momento. Tú no vas a encontrar este momento para apresar. ¿Cómo te te dice? Ah, no sé. Si tú no quieres hablar, pues... Si puedes hablar, ¿verdad?